Música Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñetas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Y esta canción va dedicada para mi hermano que está en el llano Para mi tía Belén que está en España Y finalmente solo me queda decirles a mi familia y amigos Que les deseo una feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!